Todo ocurre en el mundo Todo ocurre cuando se junta el sentimiento, la belleza, el arte, el talento, el sabor muy particular, nuestra gente y se hace una sola expresión. Todo ocurre cuando se junta el sentimiento, la belleza, el arte, el talento, el sabor muy particular, nuestra gente y se hace una sola expresión. Cabania, buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Queremos saludar a todas las personas que nos siguen mediante las redes sociales, mediante el YouTube, mediante el Facebook, mediante la página del Facebook, el Twitter, por supuesto. Y a todas las personas, bueno, que nos ven tras cámaras. Nosotros felices porque hoy tenemos, tú lo dijiste, un programa muy especial. Único, incomparable. Queremos agradecerle agradeciendo ya de entrada a las empresas que nos apoyan. Spacifec está con nosotros para poder optimizarse físicamente y también hacia la salud. Queremos agradecer a SACI, Sociedad Anónima Comercial Industrial. Productora Audiovisual Tierra, donde usted hace posible que toda producción multimedia tenga un sello de originalidad y profesionalismo. Queremos agradecer también a Julio Tapia y Mío de Mía. Creo que ya lo dijimos todo. Muchas gracias. Gracias, amigos, invitados todos, porque son los que ocuparán la butaca privilegiada en esta presentación exclusiva de... ¡Yacta y Manta! Bueno, amigos de mi tierra, como lo habíamos anunciado anteriormente, están junto a nosotros dos integrantes del grupo Yacta y Manta. Y bueno, tanta insistencia, ya al final lo tenemos en el estudio, Bania, ¿cómo estás? Bueno, nosotros contentas y sabemos que ustedes también han sido uno de los grupos más esperados por el público orureño, el público boliviano y también el público internacional, ¿no? Que nos vea a través de las pantallas de mi tierra y, por supuesto, mediante las redes sociales del YouTube. Y queremos decirles que ya están aquí, ya están aquí y bueno, nosotros súper contentas. Ernesto allá en... atrás de las cámaras. Atrás de las cámaras les acompañamos. ¿Qué tal, amigos de mi tierra, amigos de Yacta y Manta? Gracias, ya los tenemos aquí. Es que tanta y tanta gente nos pedía tenerlos en los estudios de mi tierra. Bienvenidos a ustedes. Exactamente, Orlando, bienvenido al programa de mi tierra. Bueno, tenerlos a casi todos en el estudio. Nos falta Shweder, Alejandro, precisamente, que te ha faltado el día de hoy. Así que le enviamos un saludo muy especial a él. Y bueno, Orlando, bienvenido al programa de mi tierra. Nati, muchísimas gracias. Vane, a nuestro querido Ernesto. La verdad, nos sentimos en familia. Estamos en casa. Y a todos ustedes, amigos que están en casita, un abrazo grande. De verdad, contentísimos de poder estar siempre en este contacto, de poderles cantar. Eso nos llena de mucha satisfacción. Bueno, la transmisión es mutua de parte de la gente también. Henry, bienvenido. Es un gusto tener. Igualmente, el gusto es nuestro, volver acá a esta casa, contarte un poquito que aquí hemos ensayado bastante tiempo. Ha sido la casa de Yachta y Manta por muchos años. Así que, y eso ahora es otro gustito, otra cosa, estar saliendo al aire con toda la gente que está viendo este programa. Así es. Y bueno, nosotros vamos a seguir dando la bienvenida a los integrantes de Yachta y Manta. Ernesto Benjamín Carvalho Contreras, bueno, la persona que se encarga de varias de las composiciones también, bienvenida de mi tierra. ¿Cómo estás, Bania? Nati, feliz de estar acá en la casa, la segunda casa de Yachta y Manta. Así es, ha sido la segunda casa por años. Claro que sí, pero ahora es el estudio de mi tierra y bueno, también queremos dar la bienvenida a Ramiro Flores, ahora está del otro lado, ya como invitado. Primera vez que vengo. Es un gusto estar aquí, tienes que decirnos. Es un gusto estar aquí, Ramiro, bienvenido, gusto en conocerte. No, gracias, felices de estar, feliz de estar en, bueno, ahora con el grupo, con la familia y pues listos para cantar. No lo queríamos traer, pero nos ha seguido. Es que vive aquí, es la Macán. Ramiro, tenerlos a todos ustedes para nosotros es un honor, atendemos a quienes a través de las redes nos han pedido la presencia de todos ustedes y estamos renovando cada vez más el concepto de Yachta y Manta, la presencia de nuestro querido Marcelito que también está con nosotros. Muestra todo ello, más bien, nos crees a Pito. Aldito. Aldito, bienvenido Aldo, gracias por estar con nosotros. Un gusto para mí estar en la segunda casa de Yachta y Manta, a los amigos de mi tierra, un saludo grande, a toda la gente linda que está viendo en sus casitas y un saludo grande. Una sonrisa pues así de museo. Bueno, ya varios años también en la familia de Yachta y Manta, está aquí a la derecha de Natilena, lleva el bajo, Eric Copa, bienvenido. Toda la gente del equipo de mi tierra, muy agradecido por la invitación y bueno, aquí prensa para cantarles algunos temas que la gente ha pedido a través de las redes sociales. Bueno, ¿cómo era? Para lo que sea. Bueno, también queremos dar la bienvenida a un gran vientista de nuestro departamento de Oruro, Iván Quintana. Bienvenido Ivancito. Raulito. Bueno, todo eso vamos a contar posteriormente. Popular, popular Raulito. Muy felices pues de estar aquí en la segunda casa de Yachta y Manta, como dicen todos, en el programa de mi tierra. Claro que sí chicos, muchísimas gracias por estar acá. Realmente la gente los ha estado esperando durante bastante tiempo, el programa ya tiene casi unos tres años, tal vez un poquito más y siempre, siempre nos piden, pero que bueno, nunca hemos tenido la oportunidad de ponerlos tener acá en el estudio, pero ahora sí. Así que sin duda vamos a disfrutar de muy buena música en vivo, como lo acostumbramos acá en el programa y también de conocer un poquito también, tal vez vamos a entrar un poquito en la privacidad de todos ustedes, así que… Entren nomás. Sin golpear. Pero sugiero que el saludo para nuestra gente de mi tierra sea con esta primera melodía, aquello que esperan todos, nuestra gente, ¿verdad? Así es que Yachta y Manta, ¿por qué no arrancamos si lo hacemos en la apertura misma con esta melodía, para entrar y en ambiente? Yachta y Manta, ¿por qué no arrancamos si lo hacemos en la apertura misma? Quedaría por verte, hoy por tu casa pasear, arriba de aquel faro, con mi niñez, para nuestros amistad. Soñar. ¡Como poder decir que te olvidé?! ¿Por qué no lloraré? ¿Cómo poder estar en la apertura misma? Yachta y Manta, ¿cómo poder querer matar este mi amor?! ¡Uuh! Cómo poder decir que te quiero más, por duro! ¡Uuh, machstaza, que te quiero más, por duro! ¡Uuh, Philippines! A buscar amistad Algunos que se encuentran No importa el motivo Y van a festejar Un negro apurado siempre hay Que quiere guitarrear ¿Cómo poder decir que te olvidé? ¿Cómo poder matar ese mi amor? ¿Cómo poder decir te quiero más? Oruro, te quiero más ¿Cómo poder decir que te olvidé? ¿Cómo poder matar ese mi amor? ¿Cómo poder decir te quiero más, Oruro? Te quiero más Aquellos mis hermanos Que saben saludar No olvidan nunca helarte Tampoco enamorar Que el quinchón es ancestro Amaneceres andinos los de alta La juventud, la juventud que cantaba ¿Cómo poder matar este mi amor? ¿Cómo poder decir te quiero más, Oruro? Te quiero más, oruro, te quiero más Hemos estado hablando de todo un poco Acerca de los 30 años de Yachta y Manta Pero ahora vamos a hacer algo Como Natilena lo dijo Algo más íntimo Claro que sí, bueno me imagino que en muchos programas les han preguntado La historia de Yachta y Manta ¿Cómo empezaron y demás? Yo creo que tal vez muchos de las personas que los siguen a ustedes ya deben saber bastante de esa historia Pero qué tal si repasamos esa misma historia pero con temas musicales Tal vez podemos empezar con algún éxito que ha marcado tal vez una época al principio Y luego han ido cambiando a otro y otro tema Entonces nos gustaría escuchar bastante música en este programa Bueno, tal vez podemos hablar un poquito de las canciones antiguas Que han marcado la época de Yachta y Manta Siempre es bueno hacer eso, viajar en el tiempo y espacio Y recordar canciones, por ejemplo en el primer disco habíamos hecho De mi comarca, Casori, El extraño, hemos hecho El pedregoso, Si te vas Y a propósito, podemos hacer un pedacito tal vez de Si te vas Claro, claro, claro Porque, ¿por qué pongo yo digamos esta canción como propuesta para cantar un pedacito? Porque prácticamente fue la primera canción que me animé a cantar como primera voz en el grupo Y esto fue el año 87 si no me equivoco Y eso podemos decir también al público que Orlando no empezó como vocalista de Yachta y Manta Yo empecé como representante del grupo el año 86 al 88 Pero en ese intermedio teníamos un viaje a Potosí Donde nuestra primera voz que era aquel entonces William Farro No pudo viajar, no recuerdo las razones No quería viajar No recuerdo las razones Pero yo tuve que hacer de primera voz Y fue esta canción justamente la que canté por primera vez Primera del grupo Si te vas Si te vas Que me quedas Si te vas Que me quedas Que me quedas En mi vida No me quedas Solir Desesperado Si te vas No habrá razón Para vivir Si te vas Si te vas Que me quedas En mi vida Que me quedas En mi vida Si te vas La soledad Vuelve hacia mí Que canción Que canción Que canción ¿Y cómo así Orlando en ese viaje a Potosí se dé esa oportunidad de poder ya ser la primera voz? Como les contaba pues William no recuerdo por qué razón no viajó No quería Y nos encontrábamos sin primera voz Así que tuve que entrar al escenario y salvar la ocasión Pero por supuesto desde antes ya había ese afecto a la música Ah obvio Obvio Si Yo recuerdo que Orlando cantaba Nos mostró una fotito con la guitarra en su colegio así Y tenía el entusiasmo de cantar en los ensayos En cada ensayo venía para aprender a hacer la segunda La segunda voz Las zampoñas Todo, todo Picoteaba todo Pero Picoteaba en el mejor de los sentidos Sí hermano Ha salido cabalito ¿Qué ha pasado hermano? Sacarlo Sacarlo ¿Qué ha pasado hermano? Pero recuerdo de que también le daba la tesitura y era el único que le podía sustituir Es cuestión de tener el alcance Eso de la tesitura, de la fuerza también para hacer una primera voz Vemos que varios grupos van formándose y les cuesta encontrar una primera voz tal vez que sea fuerte, imponente Bueno, en Black Taimanta tenemos la dicha que todos cantan, todos hacen primera voz Bueno, son un complemento perfecto en esto de la armonía musical Y como bien lo decías, a veces falta uno, hay que reemplazar Bueno, nadie es irreemplazable, nadie es instituible, pero obviamente todos son importantes Y les ha pasado algún momento que alguien tal vez ha podido fallar Y han tenido que reemplazar o sustituir tal vez por enfermedad o por algo Por ahí Benjo, con el sonido, ¿verdad? A todos, todos han fallado Sí, ha habido un día, sí Y no hace mucho hemos caído varios Sí, pero verdad, verdad Fue en carnavales Un hospital, por cierto Sí, hemos caído, pero así Creo que era el único sano, Henry Sí, el único que se porta bien, digamos Y estilo las anécdotas como alguna vez también Ha pasado, Ramiro, que nos cuenta No, me caí todo en el hotel No, no le dan caso a ese chismoso Y bueno, antes han debido tener tal vez esos contratiempos También en estos 31 años ya de Yactaimanta ¿Cómo han podido? ¿Cómo salvan ese momento? ¿Qué hacen? O tal vez, bueno, Dios quiera que no pase Pero a veces ya pasa que no se puede tocar algún instrumento O ha faltado alguien Hay que pedir auxilio nomás ¿Sí? Pide, sí, pues Ramiro no puede La gente dice Ah, sí, puedes cantar O estás ronco Cantando Sí Y diez pesitos Lo mismo me pasa a mí A veces estoy Pero ya con la mirada No más Ya no puede Y yo le mando el mensaje a A Baylor Tiene que salvar un poquito O Ramiro lo propio ¿Eso es en las actuaciones o en todo? No, no, no Salvar Ahora, si me ocurre Muy, muy a lo íntimo ya también A todos ustedes muchachos ¿Alguna vez les ha ocurrido esto de que Permanentemente desde nuestro país Tenía una actuación, digamos Potosí Van en carretera y bloqueado ¿Qué pasó? Muchas veces Muchas veces Ah, pues para pasar Para pasar ¿Qué? ¿A cantar o qué? Cantar Cantar Yo recuerdo el año El año que hacía los bloqueos Don El Malco El Malco Felipe El 2000 El 2000 era, ¿no? Sí, el año 2000 Viajamos de Oruro a La Paz En siete horas Nueve horas No, de Oruro a La Paz Llegamos temprano Creo que se fue rápido Sí Pero hemos ido cantando De bloqueo en bloqueo Cantábamos dos canciones Y nos dejaban pasar Cantábamos otras dos canciones Y nos dejaban pasar Y nos faltó un maldito Que arrojó una piedra Y rompió el parabrisas Del carro Uy Ya Al volver Fue ¿En cuántas horas hemos llegado? Trece En trece horas hemos llegado De La Paz a Oruro Pero lo hemos logrado Hemos pasado Creo que hemos sido Los únicos que pasábamos Y recuerdo este amigo Tenía una distribuidora De Canon De Aepral Él coló con nosotros Él coló con nosotros Dice, sí, sí Él aplaudía incluso Y pasó Y pasaba todo Venía así con su movida Dentro de nosotros Todos los bloqueos Abel Se llama Abel Abel creo Si nos está viendo Un saludo Una anécdota linda Que habíamos pasado Teníamos que pagar A los niños Del lugar Del pueblo No se dio coca No se dio pan Cigarro Alconcito Todo Para dar Los bloqueadores ¿L bloqueadores? ¿Será? Era Que digan Entonces Fue eso Y teníamos que pagar A los niños Para que nos guíen Para que nos guíen En algunas rutas Que no nos dejaban pasar O era muy Muy conflictivo Y teníamos que ir Por la falda Del cerro Hemos ido por el cerro Y el auto Tenía que ir Sin luces Porque nos iban A descubrir Entonces con las chamasas Cada uno De los stops Para que No se enciendan Porque había que frenar Sin frenar El freno se encendía Y el freno se encendía Y el freno se encendía Y había que tapar Y todo Ese momento Era desesperante Pero Hoy Recordamos Y No deja de ser Una anécdota Y reímos Decimos las cosas Siempre para cumplir La palabra De estar en sus presentaciones Uno de los compositores Prolíficos Que tiene nuestra tierra Es Nuestro querido Benjo Pero si hablamos De la música Por ejemplo Benjamín Y se identifica Ya desde los inicios En una etapa Importante De Yactaimanta Esa recopilación De viejas baladas ¿Por qué elige Yactaimanta Precisamente Esas baladas Dentro de sus discos Y no era la característica De los apasionados De ese entonces Cuando nacen los grupos De pura música nacional ¿Ustedes marcaron La diferencia? Sí, mira Desde el primer disco Que grabamos Siempre hemos tratado De hacer Los tres tipos de música Música latina Luego Música Del nuevo folclore Y también Música autóctona Y Tenemos En el primer disco Una balada Una balada Donde grabamos Una balada Luego Entonces ahí nació La idea De incorporar Porque Yactaimanta Quería hacer Música Para todo tipo No solamente Y la música romántica Gusta Sobre todo A las personas mayores ¿Y qué les parece Si nos ponemos Un poquito románticos? Me imagino que Se podrá recordar algo De gente que nos está viendo Y pues Algo latino Tal vez Miran lo que quieran Y vamos a cantar Lo sabemos ¿Qué tal Recordar un poco De eso De esa historia? ¿Será posible Improvisar un poco Recordar ello? De esas baladas Esos temas latinos Que han conquistado Tantos corazones Y ha dado Esencia e imagen A Yacta y Panta El final De un verano Llegó Y tú partirás Yo no sé Hasta cuando Este amor Recordarás Pero sé Que en mis brazos El odio Te tuve ayer Eso sí Que nunca Nunca yo Olvidaré Dime 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 Que es verdad Lo que sientes En tu corazón Es amor En realidad Nunca 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 Más Sentiré Tanta emoción Como cuando A ti Te conocí Y el verano Nos unió Y luego Vienen otros temas Y otros temas Y bueno Y esto ha sido Lo que yo recuerdo Los primeros latinos Que yo escuchaba De Yacta y Manta No sé si habrán sido Los primeros que han hecho Pero los que yo recuerdo Del dúo sentimiento Del dúo dinámico Que mezcla Perdón Perdón Una falla Del dúo dinámico Ha identificado Mucho a generaciones Ramiro Y así de a poco Vamos con todos ¿Cuánto ha cambiado La vida de los integrantes De Yacta y Manta El éxito que ahora Tienen ser catalogados Como entre lo mejor Que tiene nuestro país Porque ustedes empezaron Y creo que nunca Imaginaron O quizás si Que iban a tener Tremendo éxito Bueno La verdad que No lo imaginábamos A un principio Era el sueño De repente Que llega Yo creo A todas A todas las personas Jóvenes Que están queriendo Incursionar en algo Y en el sueño Que de repente Incluso No se lo comentas Ni a tus padres Que solamente Está dentro de ti Y decir Ucha quisiera llenar Un escenario Quisiera vivir de la música Y tantas cosas Y tantas cosas Pero la verdad Que no lo pensábamos Al principio Y respecto a que sigamos Ha cambiado algo Hemos tratado nosotros Y hemos hecho En lo posible Hemos tratado de que No nos cambie Absolutamente nada De esto No se puede hablar De una fama Yo creo que más Se puede hablar De una popularidad Que entras a la popularidad O al gusto de la gente Entonces creo que Hemos tratado De mantenernos Como hemos empezado Hasta la fecha Ser integrante De Yachta y Manta Para muchos Es un sueño Alcanzar Y como hace un momento Lo dijimos Tenemos una renovación Del concepto Yachta y Manta Hoy por hoy Aldo Ahora si Aldo 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 querido El ingresar A Yachta y Manta También ha revolucionado En ti Una vida distinta Si Yo era fan Si de hecho Era fan De Yachta y Manta Gracias a Dios He ido Acompañándoles En ciertos Periodos De conciertos De actividades En que ellos tenían Ellos me Me invitaban Para que toque un tema Después dos Y ya después Un concierto entero Etcétera Etcétera Y obviamente Es un privilegio Estar en las filas Oficiales Del grupo Es un privilegio Total Hoy por hoy Ya son muchos fans Tuyos Ahora se dio la vuelta La torta Yo creo que sí No me han dicho Yo creo que Bueno Todo lo que Bueno Todos los músicos O por lo menos Gran parte Me imagino que Dejan O sacrifican Muchas cosas Como la familia Tal vez Fechas especiales Podría decirse Pueden Comentarnos un poquito De eso O sea que tampoco Es digamos Ir sonreír Tocar un ratito Y ya parece un trabajo Fácil Pero sin embargo Detrás de todo eso Hay un harto trabajo Que sin duda Bueno Toda la gente Tal vez muchos No conocen Claro Sin duda Y al empezar Esta carrera Este sueño De ser músicos No nos habíamos imaginado De que era así Pero ya poco a poco Yo mismo personalmente Les confieso Que escuchaba decir Músicos Se viajan harto Pero al empezar No sentíamos Que viajábamos mucho Pero poco a poco Realmente Si Se viaja bastante Y creo que el trabajo Está Por decirte Un concierto Una actuación Dura una hora Pero el trabajo No solo es esa hora El trabajo había sido Viajar Los ensayos Salir A veces esperar Se nos pasa la vida Esperando La actuación La prueba de sonido Y eso había sido El trabajo También Se hace pesado A veces Esperar Tanto Pero eso es el trabajo Eso había sido Ser músico Y obviamente Como tú decías Se deja Muchas cosas Pero Creo que es Bien recompensado Es bien recompensado Porque Te dedicas A lo que Sabes hacer Te gusta Es tu pasión Y bueno También Hay que tener Un poquito de suerte Para que la familia Logre entenderte Y acompañarte Apoyarte Claro que si Sin duda Tienen que estar Personas que realmente Tengan paciencia Cada uno de ustedes Así que debe ser Bastante complicado Bueno yo creo que A ver Continuando con El programa Que teníamos Si estábamos en la parte De los latinos Ahora Coméntenos un poquito más Cómo ha ido evolucionando La música En Yachtaimanda Bueno como en todo Como en todo Tiene sus etapas Y tiene Tiene que ir acompañada Con esa evolución Natural que hay En la sociedad Nosotros nos tenemos Que adecuar A esos cambios Que existen De las modas Internacionales Que estamos pues Prácticamente Dominados por ello Y más o menos A eso se marca También la música Folclórica Entonces tenemos Que ir avanzando Junto a ello Porque si nos quedamos Estamos perdidos Entonces A lo que era antes A lo que se hacía antes El tipo de música Folclórica A lo que se hace Hoy ha cambiado muchísimo Antes no se utilizaba Una batería Hoy ya utilizamos Batería No se utilizaba Un bajo electrónico No se utilizaban Los instrumentos Electroacústicos Hoy por hoy Ya es todo Electroacústico Tú sabes que Antes La música folclórica No entraba mucho A las discotecas No entraba mucho A las fiestas Tal vez no estaba Tan de moda Como ahora Tal vez Incluso No entraba Como ahora Entonces Hoy por hoy Ya la competencia No simplemente Es entre Folclor Tienes que competir Incluso en cuestión De sonido Con las orquestas Entonces La necesidad Ha obligado A que podamos Incursionar Con el bajo electrónico La batería Los instrumentos Electroacústicos Exigir mejor sonido Ya Personalizar Los micrófonos Antes incluso Se podía utilizar Un micrófono Para que canten dos No de cerquita Teníamos que cantar Recuerdo que El charango Si se utilizaba El mismo micrófono Para tocar el instrumento Y la voz Por ejemplo Hoy por hoy Ya no Ya no Entonces Han existido Muchos cambios Que pues Nos ha obligado A todos los artistas En general A todos A adecuarnos a ello A adecuarnos a ello Y pues aquí estamos Continuamos con ello No sabemos lo que vendrá Por delante Y tenemos que estar siempre Obviamente A la vanguardia De todo ello Claro que si Bueno Me imagino que como todo eso Ha ido cambiando También han ido cambiando Los ritmos Los gustos de la gente También Así que ¿Qué otro tema Podemos disfrutar ahora Pues para Bueno Seguir con la parte musical En el programa De mi tierra Yo creo que una morenadita Porque Tocaste el tema De los ritmos Eso siempre está de moda Te cuento que hace tiempo El ritmo que Pues arrasaba Con todo Era el caporal Eran todos los grupos Hacían caporal Hoy por hoy Es la morenada Creo que ahora Está entrando El Salay Ojalá Bueno Vamos Creo que va rotando Todo Evoluciona Todo Evoluciona Cambia Eso es bueno ¿Qué tal un temita Ahora Orlando? ¿Qué te gustaría bailar El resto? Una morenadita Una morenadita A ver ¿Cuálcito quiere Sí Es un estreno Es un estreno Claro Bueno Un estreno Que ya no es tan estreno Porque ya lo sabemos De memoria A ver Vamos ¿Cuál es eso? No hace falta Ni presentarlo Seguramente Es una composición Del grupo Y de Juan Carlos Cruz La canción dice Matraquitas de plata Vamos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Música Quisiera besar tu boquita, darte lo que quieras de mí, bocadí de la central Quiero conquistar tu mirada, de dolor y amor que da nada, juntos hasta el final Quisiera besar tu boquita, darte lo que quieras de mí, bocadí de la central Quiero conquistar tu mirada, de dolor y amor que da nada, juntos hasta el final A mí no me importa, miras en el camino, quiero vivir solo para ti, lindemos amor de Alelu A mí no me importa, miras en el camino, quiero vivir solo para ti, lindemos amor de Alelu No me buscío, al ladirte del socavón, bailaremos con los pocadís, matanquitas de plata No me buscío, al ladirte del socavón, bailaremos con los pocadís, matanquitas de plata Música ¡Vamos, vamos, chiquito! ¡Sí, señor! Esta es otra de las propuestas, amigos. ¿Por qué no aplauden ustedes que están con nosotros? Están con sus cámaras. Gracias. Esta es una de las nuevas propuestas que tiene Yacta y Manta, de las muchas que, por supuesto, han tomado cuerpo y han sido éxito generación tras generación. Exactamente. Y, bueno, la morenada central doruro fundada por la comunidad Cocani, me imagino que, bueno, este tema lo van a hacer sonar todo el año, ya que, bueno, ya estamos escuchando el audio precisamente antes del último convite. Así que vamos a esperar con ansias el videoclip. Y me imagino que para el Carnaval 2018 este tema va a ser todo un éxito. Yacta y Manta, perdón, Orlando, más de 30 años han vivido distintas experiencias cuando han estado en el Jesús Bermúdez, por ejemplo, Teatro al Aire Libre, el Coliseo, han llenado absolutamente todos los escenarios. Pero resulta que en ese proceso que ustedes han estado ahí presentes, son como el equipo San José, el que lleva barra a todas partes. ¿En qué departamento es donde más los esperan o es que en todos la gente orureña siempre está viva de su presencia? Yo creo que orureños nos hemos encontrado por todo lado y no solamente dentro de nuestro país. En muchas presentaciones que hemos tenido en Europa, en Estados Unidos, no faltaban, hermano, alguien con la bandera de San José. Alguien de la bandera de San José y, por supuesto, residentes orureños que hay en todo lado. Cuando salen de Bolivia, Benjo, ¿se añoran más esas canciones cuando la gente la pide, morenadas, diabladas? ¿Qué sentimiento les embarga a ustedes? Porque ahora, por lo menos unas dos o tres veces al año salen de nuestro país. La emoción, la emoción ver a la gente que vive con nuestra música, sobre todo a los países cuando nuestros paisanos no pueden retornar. Como mucha gente en Europa, en Estados Unidos, no tienen, por decir, los papeles enormes para todo el país. Entonces, ¿qué hacen? Esperan allá, nosotros vamos, tocamos nuestras canciones, la morenada, la diablada. Si la gente realmente vive, se emociona, hasta derraman lágrimas. Henry, recuerdos que tengan de presentaciones. ¡Ay! ¡Qué cosas, qué vivencias! Yo justamente estaba recordando de que justo cuando Bolivia llegó al Mundial, en 94, nosotros estábamos en Bélgica. Y justo era el partido, el primer partido inaugural, ¿no? Donde era Alemania-Bolivia. Y nosotros estábamos cantando en una peña allá en Bélgica, en Liege. Él se llamaba la peña Atahualpa. Y el dueño era un chileno, ¿no? Era un bastante buen amigo. Y nos puso un televisor, ¿no es cierto? Para ver por ahí. Trató de poner un televisor para que veamos el partido, porque sabía que a esa hora teníamos que estar nosotros cantando. Y nos puso el televisor para que también no estemos ahí con la cabeza en otro lado. Y yo me acuerdo que estábamos cantando. Era un tema, uno de tantos, ¿no? Pero yo sentía de que mucha emoción y al cantar, recuerdo que era la canción Tarde, una canción que me faltaba cantar, ¿no es cierto? Y yo cantaba con tal emoción de que se me salieron las lágrimas y quería llorar ese momento. Y se me han salido las lágrimas al cantar una canción. Era mi manera de dar ese ánimo, de anhelar de que podamos empatar o ganar, tal vez dar una alegría, sentir esa alegría, ¿no? Pero de todas maneras, aunque no nos fue bien en el partido, estábamos felices de que Bolivia estaba en el mundial, ¿no? Bueno, hemos estado en el mundial y también Yachtaimanta ha escrito, bueno, ha grabado canciones para nuestro equipo santo, ¿no? Que siempre las cantamos, las han cantado también en este último concierto, antes de este anterior en el Paraninfo. ¿Podemos escuchar tal vez alguna morenada dedicada al equipo santo? Claro que sí. Ahora hay un pedacito. ¡Vaile Moreno! ¡Vaile! ¡Vaile! ¡Vaile Moreno! ¡Vaile Moreno! ¡Vaile Moreno! Ustedes verán que mucha gente joven que se está formando recientemente siguen los pasos de Yata y Manta, los ven como un ícono. ¿Consideran que ahora es distinto a antes poder iniciarse en la música? ¿Es más simple, más fácil? ¿Cuál es la opinión que tiene ahora Yata y Manta? Yo creo que cada quien tiene una versión, una percepción. Hay muchas facetas de esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, notamos que cuando nosotros habíamos empezado era pues un gran logro tener un instrumento. Por ejemplo, yo empecé con las zampoñas que eran de caña, unas que vendían en el mercado. Y subir de nivel a una de bambú era pues, era terrible. Pero ya un poquito con el apoyo de los papás me compraron una quenita de bambú. Pero hoy en día, te hablo de la diferencia, por ejemplo, los grupos, noto que empiezan con una guitarra godín, ya bien enchufada, tal vez con un pedal. Ese tipo de diferencias las notamos bastante a nosotros. Yo creo que podrían ayudarme a notar algunas cosas. Sí, sí, sí. Todos los grupos ahora ya empiezan con sus instrumentos electroacústicos, armados hasta los dientes. Y tal vez es un poquito más sencillo ahora, tal vez, grabar algún videoclip. En este caso, bueno, es un poquito más accesible, tal vez, hasta con un celular incluso se puede realizar algo así. Tal vez que antes era un poco complicado y eran pocos los grupos privilegiados que podían, tal vez, grabar un videoclip, ¿no? Uy, definitivamente, el grupo que hacía un video era de verdad un esfuerzo bastante grande. Había que hablar con las empresas de televisión porque no había empresas que hacían videos. No tenías que hablar con Televisión Boliviana, ATV, para que te hagan un videoclip, porque eran, antes se hacía, que era lo más, la tecnología más alta era el U-Matic, el U-Matic. Esos videos grandes, ¿y U-Matic? El U-Matic, sí. Que era lo más, que era lo mejor. Lo más sofisticado que se tenía, lo más infidelidad. Entonces, para eso tenías que hablar con esas empresas. Después aparecieron algunas empresas que hicieron algunos videos en VHF. VHF, ¿qué? VHS. VHS, ¿no? VHS, caramba, perdón. Y, bueno, hoy por hoy, ustedes lo han dicho, pueden hacer los videos hasta con los celulares, ya la calidad es buenísima. Uno puede armar su estudio en su propia casa con la computadora. Antes era muy difícil entrar a un estudio de grabación. Para entrar a un estudio de grabación tenías que esperar meses, seis meses. Acá Eric también ha pasado todavía por esa situación. No sé, que nos cuente también un poquito, es lo importante. Bueno, sí, Orlando, yo también recuerdo que cuando fui a grabar aquellos años, el 94, justo grababan en cintas. Exacto. Y ahí no había, diríamos que, los pinchacitos, ¿no? Y ahí era donde le han puesto en cinta a Eric. O sea, hablando musicalmente, digo. Ahora, recuerdan ustedes su primera producción, porque revisando un poco la red, a quienes también queremos agradecer a nuestros seguidores de mi tierra, y que por cierto, luego nos pidieron un tema y queremos agradecer, es Fabiola. Ya vayan pensándolo, nos han pedido intensamente esa canción, Fabiola. Y al revisar la red, nos encontramos con un video de ustedes en el Parque Avaroa. Claro, era un video donde se tenía que actuar un poco, recuerda, no había los efectos clásicos. De ese video al que filmaron en un edificio que tiene una toma impresionante de caporales, ¿verdad? Imagínense, claro, cómo ha sido el cambio de ese primer video, Henry. Uy, es terrible, ¿no? Pero lo hemos vivido en su momento y hemos sabido valorar todos esos trabajos, pero a estas alturas creo que ya es nostalgia, es nostálgico ver todo eso, pero obviamente nos damos cuenta de que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y estamos en eso, ¿no? Siempre hemos tratado de mantenernos a la vanguardia usando todo ese tipo de herramientas que nos da la tecnología. Claro, claro, y esa misma tecnología ha pedido de que, o ha tenido más bien la posibilidad de que mucha gente lo siga más allá. Antes era difícil grabar, se empezaba con los cassettes, el disco, y uno tenía que viajar a cada departamento, ¿no? Para dejar en los distintos programas. Ahora por la red, estrenan y al día siguiente ya lo tienen. Claro, lo se puede enviar y bueno, revisando también algunos de los videos antiguos, también podemos ver que están con diferentes peinados, obviamente mucho más jóvenes, la moda era diferente, los pantalones anchos. ¿Y qué sienten ustedes cuando ven esos videos? ¿Cómo se sienten? Los prendedores los tenían aquí, ¿no? Sí, con decoración. Un tiempo andábamos con unas tulmas también aquí. Por cada guerra ganada era un prendedor. Y alguna condecoración. Por cada combate. ¿Qué tal? Para seguir recordando luego, dejemos un poquito en el tiempo y esa canción Fabiola, que la han pedido intensamente. Vamos a complacerla, por favor. Claro que sí. No quiero verte llorando porque me apegas. ¡Aquí me apegas. Tú ves que es la última noche junto a ti. ¡Oh! No quiero lastimarte, quisiera consolarte, pero volviste con él, pero volviste con él. Un domingo fue tan peligro verte amado, te quiero a vos, dijiste te amo mi amor, no, no quiero lastimarte, quisiera consolarte, pero volviste con él, pero volviste con él. Se terminó Fabiola, se terminó Piazo, se terminó Fabiola, comprenderlo, perdóname, perdóname. Se terminó, se terminó Fabiola, se terminó Fabiola. Se terminó Fabiola, comprenderlo, perdóname, perdóname. Se terminó, se terminó Fabiola. Otra memorable canción de Yacta y Manta, parte de la historia de todos sus éxitos. Si hablamos de historia natilena y para nuestros amigos de mi tierra, en distintos conciertos que tuvieron, y uno de ellos particularmente recuerdo, en pleno concierto, una pareja de recién casados, sí o sí, y central. ¿Recuerdan ello? En pleno concierto. En dos oportunidades. También han pedido la mano. Nuestro concierto. Sí. ¿Quién será? Han pedido, a ver, en nuestros conciertos han pedido la mano, en dos oportunidades han venido novios. Sí. En dos oportunidades han venido novios. ¿Qué más hemos tenido en el...? Se pelean en nuestras acciones. Hemos visto llorar, hemos visto llorar, hemos escuchado declaraciones en nuestros conciertos, hemos sido parte de ello. Y pues, así fue, bastante interesante. Propuestas de matrimonio, ¿no? Propuestas de matrimonio, varias, varias. Es que el sentimiento que genera Yacta y Manta, la gente más allá de sus canciones, es la afinidad y la cercanía que tiene con cada uno de sus integrantes. Recordamos también el concierto de los 25 años de Yacta y Manta, donde la gente... Cuando llovió en el estadio. Claro, la gente no se movía, ¿recuerdan? Claro que sí, claro que sí, ha sido una lluvia, pero increíble. Cuando haya sequía tienen que contratarnos, hacemos llover. Sí. Da la casualidad que mis capos somos para hacer llover. Siempre que actuamos llueve y creo que es bueno, ¿no? Creo que es la manera de describir la bendición. ¿Ustedes vieron llorar? ¿Alguna vez lloraron en escenario? ¿Perdón? ¿Alguna vez ustedes lloraron en escenario? ¿Vieron llorar a mucha gente de emoción? Sí. ¿Y ustedes? Claro que sí, yo creo que alguna vez nos ha pasado a algunos, a mí personalmente sí, me pasó. Al ver tanta emoción la gente corear sus canciones, porque desde ese inicio del Colegio Virgen del Mar, y hoy por hoy que la gente espere horas y horas, se haga fila para poderlos ver, es una emoción única. Gracias. De hecho es así, de hecho es así. Claro, y bueno Ernesto, también tenemos que leer un poquito la página del Facebook, porque allá nos indican que el tiempo ya está corriendo y lamentablemente hemos disfrutado de poca música, creo. Porque nos falta bastante, así que bueno, queremos agradecer en primer lugar a toda la gente que nos escribe a nuestra página, en el Facebook de Mi Tierra TV, y bueno la publicación dice lo siguiente, Yachta y Manta oyen de mi tierra, ¿qué quisieras decirles y qué canciones deseas escuchar? Es el momento, escríbenos. A ver acá, Álvaro Goitia Rodríguez nos escribe, Hermanos de Yachta y Manta, fueron ustedes que hicieron que me guste la música nacional, son mi modelo a seguir, fue tanto la influencia que yo también hago música folclórica, gracias, felicidades Yachta y Manta. Denles un aplauso a ustedes. Gracias. Les decíamos, ¿qué más, qué más tenemos? Claro, a ver, por ahí Roberto Carlos Ordóñez Clemente, también que nos escribe, nos pide la canción de Fabiola, pero ya la acabamos de disfrutar. Muchísimas gracias por escribir, Roberto. A ver también, otro Roberto Bravo Baldonado, también tenemos la selección latina, nos pide, también hemos disfrutado un poquito de la parte latina. Milenka Troncoso Ajuacho, también nos pide la canción Fabiola, creo que gusta bastante a toda la gente, un clásico que no pasa de moda, ¿no? A ver, a ver, a ver, Daniela Grace Villarroel Loaiza, también nos escribe, ella nos pide la canción Para Toda la Vida, y nos dice, son un grupo espectacular también. ¿Qué tal? ¿Podemos ir con esa canción? ¿Les parece? Para que recordemos esas canciones, ¿es posible? Todo es posible, a ver, seguiremos leyendo. A ver, seguiremos, seguiremos. Hasta eso vamos a darle. Hasta que recuerden la letra, ¿no? Esa sí. Grecia Calizaya Flores, también que nos escribe, bueno, acá dice que en el concierto toquen la mayor parte de sus temas del recuerdo, continúan siendo lo mejor de lo mejor, éxitos, yachta y manta. Gracias. A ver, por ahí también, Pablo Luna, muchas gracias por escribirnos, simple y sencillamente la mejor música nacional horureña, no hay más, en vivo es lo más bello. Luego también tenemos que agradecer por escribirnos a Leida López, ella dice, felicitar al grupo Yachta y Manta por semejante trayectoria, y por haberse convertido en ícono de la música nacional en Bolivia y el mundo. Por favor, les pediría la canción de Ojo Cerrado, que en lo particular me encanta, saludos y bendiciones. Un tema también que ha sonado bastante durante, no sé si me equivoco, dos carnavales o tal vez un poquito más. Tres. Tres. Tres carnavales. Tres carnavales, ya. Al cuarto ya vamos. Tres carnavales, ya. 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 Ojo Cerrado, te querido, sin pensar mil veces, me doy a mi suerte. Ojo Cerrado, te querido, sin pensar mil veces, me doy a mi suerte. El amor es mi amor, así es lo que pase la vida, sin llorar corazón. El amor es mi amor, así es lo que pase la vida, sin llorar corazón. Te curo mi amor, sin amor en mitad. Gatrio, con amor y pasión. Te curo mi amor, sin amor en mitad. Gatrio, con amor y pasión. El amor es mi amor, así es lo que pase la vida, sin llorar corazón. Señor, el amor es mi amor, así es lo que pase la vida, sin llorar corazón. Sí, señor. Caballeros, damas, este aplauso. Y hasta y mantente mi tierra. Ahora sí, hola, hola, ahora sí, ahora sí está bien. Ocus, ocus. Este concierto privado les decía que tenemos en el set del programa de mi tierra, me imagino que mucha gente que nos está viendo está disfrutando de su música, bastantes morenadas, sin duda las que tienen ustedes y que gustan bastante a las personas. Bueno, tenemos bastantes mensajes todavía, queremos agradecer a Dixon Álvaro Mendoza Cabrera, también quien nos dice, saludos desde la Chura Tarija. Sería un gusto escuchar el tema de Fabiola, gracias. Bueno, ya lo hemos disfrutado el tema de Fabiola. También tenemos que agradecer a Pablo Segarra, también que nos dice, sería bueno que transmitan el concierto para los que estamos en el interior del país y no es mucha molestia, dice. Claro que sí, vamos a transmitirlo y pues enviamos un saludo muy especial a toda la gente que nos ve de todos los departamentos y también fuera del país a través del YouTube. Tenemos que agradecer también a José Carlos López que nos dice, sería bueno escuchar el tema Sofía, muy buen tema amigos de Yachta y Manta. Sofía, a ver, ¿se acuerdan la letra por ahí? No, ya acordamos, pero no. ¿Qué más, qué más, qué temas más tenemos? No, eso sería todo, pero yo creo que no hemos escuchado tal vez caporal, es algo que también es bastante característico del grupo y qué les parece si ya no, bueno, tocamos pedacitos, tal vez de los temas éxito, caporal, tinku, podría ser una diablada, que sin duda también ha marcado bastante con el grupo Yachta y Manta. Un mix chiquitito. Es porque ya tenemos muy, muy poquito tiempo, así que... Mientras Yachta y Manta, quien de mi tierra va coordinando a todos ustedes, este es el concierto que les ofrecemos aquí. Ché, 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 ché Llevaré que es San Simón. Mundo en mi tierra querida, los pies de mi y mi maní, testigo de mis amores, mis sueños e ilusiones, que lindo bailar San Simón, orgullo de mi asilón. Mundo en mi casa, Simón, orgullo de mi asilón. Me haces perder la cabeza, esas dos falsas promesas. Putas polleras y cascabel, como yo quiero beber. Sí, sí, señor, somos Simones de corazón, somos Simones de lo mejor, somos Simones de la paz. Sí, señor, somos Simones de la paz. Mundo en mi casa, Simones de la paz. Mundo en mi casa, Simones de la paz. Muchas gracias, qué belleza encontrarnos con estas canciones ¿Para qué en la vida si no hay cariño, si no hay felicidad? ¿Para qué en la vida si no hay cariño, si no hay felicidad? Mundo en mi casa, mi vida bandida, por amor te pido, vámonos a la ciudad. Porque tus tatas nos quieren separar, dice que soy casado. Tú sabes bien que yo te cuido de verdad, que todo eso es pasado. Pero mañana, muy lejos nos iré. Si nos encuentran, abuelos los haremos. Gracias, Yachta y Manta. Mandemos aquí a las cámaras este saludo. Estamos transmitiendo en vivo en estos minutos a través de la red. Acá está Yachta y Manta, el orgullo de Oruro. Gracias a ellos porque están en los estudios de mi tierra. No puede faltar que una diabladita. Un saludo especial a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook. Un abrazo grande de parte de Yachta y Manta. No puede faltar la diablada, precisamente en el set del programa de Mi Tierra. Y bueno amigos, lamentablemente, yo creo que no nos va a alcanzar un solo programa. Porque estamos casi 60 minutos en Coral TV. Y bueno, yo creo que en otra oportunidad no tienen que faltar. Y pues vamos a estar conversando y por supuesto ampliando un poquito más este bonito momento que acabamos de tener. Y bueno, ya tenemos que despedirnos. Así que bueno, por allí Iván, ¿qué tal si empezamos por allí? A ver qué le puedes decir a toda la gente que te está viendo el programa de Mi Tierra, ya que has estado un poquito callado. Mucho habla, ¿no? Mucho habla, sí. No, agradecerte pues por la cobertura que nos has dado, ¿no? Y bueno, a la gente decirles que seguir apoyando a la cultura y al grupo de Yachta. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias, Iván. Henry. Igualmente, muy felices haber recordado tantas cosas, haber compartido con ustedes en esta circunstancia. Porque nosotros somos amigos, siempre nos compartimos en todo momento. Pero esto es una cosa, la primera vez que estamos haciendo un programa junto a ustedes. Así que ha sido muy agradable, inolvidable. Y nosotros agradecidos con ustedes, Orlando. Mi querido Ernesto, gracias, Nati. Mi querida... Vaina. Vaina, eso quería decir. Mi querida Vaina. A todo el equipo, gracias, gracias. A ustedes, muchas gracias. Benjito. Muchísimas gracias, Ernesto. Para Vania, Nati. Realmente no es la última vez. Volveremos. Tiene que... All be back. Volveremos y seremos millones. Muy bien. Que bueno. La miro. Bueno, agradecerles infinitamente a ustedes. Gracias, gracias por venir a mi programa. Recuentro sin duda. Habrá muchos más programas donde estaremos compartiendo con todos ustedes. Aldo. Aldo, por ahí. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo de estar con ustedes, chicas. Ustedes, compañeros. Ahí atrás también a los muchachos. Muchas gracias. Y a toda la gente un saludo grande a su casita. Claro que sí. Eric, también. Por este lado. Sí, nos gracias a todo el equipo de mi pieza. Y esperamos a ver, por lo menos a toda la gente que ha pedido los temas, hemos cantado un poquito de todo lo que tenemos. Y podemos mandar también los saludos. Bueno, llegan mensajes desde México, desde Argentina. Y bueno, para las personas que nos están viendo mediante la transmisión en vivo que estamos haciendo. ¿Nos da para un temita más? ¿Será posible un poquito de un temita más? ¿Calemos un poquito más? ¿Es posible? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué les parece ese Zingani? ¿Les parece? Un pedacito del Zingani, claro que sí. El agradecimiento muy especial también a Daniel Tarifa, Toñito que estaba por ahí atrás, Juan Carlos Sánchez, Alvarito, un abrazo grande. Gracias por estar acá, justo detrás de las pantallas. Y antes del Zinganito, antes, Juntos de mi Tierra, ¿les parece? Porque luego cerramos. Sí, amigos, ayúdanos a decir de mi tierra. Porque la música, la cultura, la acta y manta a ustedes y nosotros juntos somos ¡De mi Tierra! Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro… Bolivianita, pretenciosa, tapónita, con tus solos ofrecitas siempre me tuvieras. Bolivianita pretenciosa tan bonita con tu sola sonrisita siempre me tuvieras Bolivianita pretenciosa tan bonita con tu sola sonrisita siempre me tuvieras Bolivianita pretenciosa tan bonita con tu sola sonrisita siempre me tuvieras En la bebida, en la alegría, que te revienta como pura dinamita En la bebida, en la alegría, que te revienta como pura dinamita Bueno, para agradecerles a todos ustedes, vamos a imaginar ese vasito de cigani Agradecer salud, que viva Bolivia, siempre vamos Bolivianita pretenciosa, tan bonita, con tu sola sorrisita, siempre me tuvieras Bolivianita pretenciosa, tan bonita, con tu sola sorrisita, siempre me tuvieras Díganle al suyo, mi amor, pues es siempre mi Bolivia lo que tomó Díganle al suyo, mi amor, pues es siempre mi Bolivia lo que tomó Mi amor, pues es siempre mi Bolivia lo que tomó Díganle al suyo, mi amor, pues es siempre mi Bolivia lo que tomó En la bebida, en la alegría, que te revienta como pura dinamita En la bebida, en la alegría, que te revienta como pura dinamita Cuando solo soy, sueño con tu amor, que sin cari Bolivia lo que tomó Díganle al suyo, mi amor, pues es siempre mi Bolivia lo que tomó Díganle al suyo, mi amor, pues es siempre mi Bolivia lo que tomó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!